¡Feliz cumpleaños, Mois! ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Una fiesta especial para ti! ¡Eso! ¡Aplausos, aplausos chingones para el Mois! ¡Cumpliendo sus 25, 25 años! ¡Más 25, 50! ¡Ahí está, hace 50 añitos! ¡Muy bien! ¡Ya está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y me hacedo felicitarme! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Ahí está, que la mañana guíre! ¡Quieres llorar! ¡JáIDO! ¡Awí,天! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Aplausos para mi compadre hoy! ¡Cincuenta anillos! Eso, así es. ¿Continuamos? ¡Loера! ¡Los niemos! ¡Mr. Runway! ¡Hey! ¡This is a big surprise for me, fact! ¡That's a big surprise for me! ¡Thank you for coming! ¡I don't know! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!